Un año más Iberalia Televisión se desplaza hasta Nuremberg, Alemania, donde vamos a visitar la IVA, la feria de la caza y de las armas, munición, en fin, todo lo que rodea al mundo de la caza, donde se exponen las últimas novedades. Os lo contaremos muy pronto dentro de Iberalia Televisión. Un fuerte abrazo. Estamos con Ale Aranzábal desde Aguirre y Aranzábal, la Haya, famosa estupeta de fabricante de hace muchos años ya en España, cerrando con él, aquí en la feria de la IVA. Dentro de la feria de la IVA este año encontramos, por supuesto, todas las grandes marcas dedicadas al mundo de la caza, ya sean ropa, munición, armas, todos los complementos necesarios para cazar. Y, como no, Sitka, que es una de las empresas más importantes del mundo de caza, también está presente. Vamos a estar un rato con Jesús y con Jorge, que su distribuidor en España es Bowler, y a ver qué nos cuenta sobre las novedades de este año. Gracias. y a otros mercados. Así que, Reynier, Barbs, fue en 2000, en Washington, y Reynier, 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 uno de los presentadores que se presentan aquí en la feria de la IVA es GameCube, es nuestra querida marca española. Aquí con el cine con VODFOST, va a cantarte a ver si se puede comprarlo de vender a los clientes. Tenemos a Ferdinand, Michael y nuestro nuevo amigo Andrea de Leica, estamos aquí en la Feria de la IVA, nos estamos pasando libre, un fuerte abrazo a todos. Gracias por ver el video.